Ayer ya platicamos con los panelistas de lunes y martes y jueves sobre la gira que el presidente López Obrador ha emprendido en los hospitales rurales del programa IMSS Bienestar y sus propuestas para satisfacer la demanda de médicos frente a la reforma del sistema de salud que impulsa. Este lunes seis exsecretarios de salud dirigieron una carta abierta al presidente López Obrador pidiéndole no cometer el error de desmantelar el sistema de salud. ¿Son pertinentes las preocupaciones de los exfuncionarios? Veamos el contexto. A mediados de julio el presidente López Obrador pidió al Congreso aprobar su propuesta de reforma a las leyes que regulan el sistema de salud en México para echar a andar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El Instituto reemplazará al Seguro Popular y será el órgano responsable de adquirir y abastecer medicamentos y equipos médicos, así como procurar personal médico y mantenimiento a los centros de salud. Para seis exsecretarios de salud la medida es un error. En una carta abierta Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdoba, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan y José Narro dijeron que gracias al Seguro Popular creado por Vicente Fox son atendidos 54 millones de mexicanos. Ese error anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo, señala el documento. Según los lineamientos de la reforma presentada por Morena a través del Instituto de Salud para el Bienestar, se brindará atención a quienes no cuentan con servicios médicos. El plan promete garantizar atención de calidad y medicamentos gratuitos para todas las personas. López Obrador ha dicho que desaparecerá el cuadro básico de medicamentos, la nómina de los médicos se pagará desde Hacienda y se buscará incorporar a más trabajadores de salud. Según los exfuncionarios, el Seguro Popular ha ayudado a reducir la mortalidad infantil y la muerte materna a eliminar o controlar enfermedades gracias a que sus esquemas de vacunación son los más completos del continente. También reconocieron rezagos y errores y propusieron un diálogo nacional para evitar lo que llamaron el desmantelamiento del sistema de salud. Pero el presidente respondió que encontró el sistema nacional de salud tirado. Me extraña que haya gente que defiendan todo el Seguro Popular, si era lo más ineficiente que ha existido. Los exsecretarios señalaron que el regreso a la centralización de los servicios de salud debilita al federalismo y no resuelve los problemas locales. López Obrador señaló que se hacía mal uso de fondos federales que se transferían a los estados y se gastaban medicamentos que no llegaban a la población. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de miércoles y como cada martes y jueves, pero me cambiaba una jugada. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Bien, feliz hoy en esta mesa. Eder Guevara, fundador de Morena y Antropólogo. ¿Cómo estás, criador? Hola, muy buenas noches. También otro día, pero bueno. En la dimensión desconocida. Ahí está. Estefania Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña nuevamente en la mesa Leonardo Núñez. Él es escritor y analista político. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien. Buenas noches. A ver, ¿por qué no empezamos con el invitado de hoy, con el invitado de casa? ¿Qué pasa con el Seguro Popular? ¿Hay de verdad argumentos para defenderlo? ¿O de verdad es muy extraño, como dice el presidente, que haya personas, seis exsecretarios de Salud, que sabían perfectamente las deficiencias y las fortalezas de este sistema, que salieron con esta carta pública pidiéndole que no lo desaparezca, así que si le quiere cambiar de nombre, ajustar algunas cosas, pero que no lo tire a la basura? ¿Hay motivos para defenderlo? Creo que, otra vez, estamos en un tema que no debería verse como blanco y negro. Tenemos que encontrar un punto medio y un poco lo que hace esta carta tal vez es salir a defenderlo, pero al final su última propuesta es decir, vamos a sentarnos a analizar la reforma al sistema de salud, porque aquí estamos en uno de los temas más sensibles y más preocupantes. Hay que recordar un poco de dónde venimos. El Seguro Popular se creó a principios de los 2000 para atender a la mitad de la población que no tenía ningún tipo de seguro. Antes construimos solo un sistema basado en las cuotas de los trabajadores a través del IMSS, a través del IMSS y se pensaba que iba a llegar a toda la cobertura. Pero nos quedamos con las tasas de informalidad que tenemos y teníamos a la mitad de la población sin seguro. Entonces, hay que reconocer que esa fue la salida que se encontró en ese primer momento y que ciertamente sí es difícil defenderlo a capa y espada. Tan solo si revisamos los números de la Auditorio Espera de la Federación, por ejemplo, hay 17 mil millones de pesos que todavía no están aclarados en qué se utilizaron. ¿Por qué? Porque se entregaban los recursos a los gobiernos estatales y pues ya sabemos el hoyo negro que se convirtió en muchos estados en los fondos de salud. Entonces, creo que valdría la pena tomar un punto intermedio en el cual lo que se va a construir el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, hoy por hoy, no sabemos con claridad cómo va a operar. Apenas se han establecido algunos lineamientos, algunas guías. El presidente dijo en una mañanera que iba a ser un sistema nacional, que iba a integrar ocho estados cada seis meses y que así vamos a llegar en dos años y medio a una integración total. Pero todavía no queda muy claro cómo va a funcionar y si va a cubrir exactamente la misma medida. Entonces, solo hay que recordar, el Seguro Popular se creó para que las personas que no tienen seguro, cuando tienen una enfermedad catastrófica, no queden en ruinas. Entonces, si logramos garantizar eso en el siguiente esquema, está muy bien. Pero si no, se pondría en riesgo la situación. Y después podemos hablar de lo que ya está pasando hoy por hoy con el sistema de salud, que tenemos muchos problemas de mala administración presupuestal, que están dando muchos problemas, desde desabastos hasta que no se le paga a los médicos. Entonces, hay que tomar un punto intermedio, el cual no era tan bueno, pero tampoco era tan malo. Ana Villagrán, otro punto para antes de escuchar los contrapuntos. Un programa que, como ya decía Leonardo, empezó en un gobierno panista, continuó en otro y se le dio continuidad a uno del PRI. Sí. O sea, señalar de primera mano que, o sea, se empezó a observar esta clase de desequilibrios, que seguramente ya existían, pero como que fue más pronunciado desde la falta de presupuesto ya para este año ejercido del primer gobierno de López Obrador. Sí me parece que se tienen que observar. Yo creo que va a haber más gobierno. Mira, todavía ni empiezo a hablar, por el amor de Dios. O sea, si es un programa de salud que lleva ya tres sexenios, creo que el presidente y todas las cuatro del gobierno federal podría como encerrar un poquito su odio contra el buen legado que muchos gobiernos anteriores nos dejaron y considerar que hay muchos buenos resultados que se pueden observar. O sea, los números no están mintiendo. Y como lo señaló Romero Hicks, nuestro coordinador en la Cámara de Diputados del Partido Acción Nacional, hoy el 22.6 millones de personas que en 2008, como tú experto en economía, pero estamos hablando de un diputado federal, estamos hablando de 22.6 millones de 2008 que no tenían acceso a estos servicios. Y estas son cifras que no estamos inventando nosotros. Estas son cifras del Coneval. Y, o sea, el Seguro Popular realmente sí es lamentable que el presidente sí externe su odio, como lo señaló de esta manera en la mañanera, porque con el Seguro Popular se salvaron la vida de otros 308 mil casos con enfermedades de cáncer cervicouterino, de cáncer de mama, que hoy estamos observando apenas hace una semana se dio que justamente por la falta de presupuesto en el Hospital de la Mujer, estos ya se están dejando de tener emergencias y esto sí es culpa de la 4T, de trasplante de médula ósea, hubo gente que se salvó de cataratas y de VIH-Sida. O sea, el Seguro Popular dio solución a mucha gente. Y además, yo no sé si ustedes conocen, pero yo sí conozco gente que estaba inscrita en el Seguro Popular y era gente que no tenía acceso al Issste, que no tenía acceso al IMSS, y que al final de cuentas sí encontraron una solución en este programa que, como les digo, si sobrevivió a tres sexenios, era por algo. Entonces, si el presidente encuentra nuevamente como algo que arreglar, que lo arregle, pero que no lo desaparezca, porque no es la primera vez que en este arranque de sexenio lo observamos. Algo no le gusta, pum, a la basura. Y entonces, estamos hablando de vidas humanas. Velos, ¿qué le contestas? Contrapunto. Uno, curioso, el tema del cáncer, porque el Seguro Popular, ya lo han dicho, no cubre temas de cáncer. Es la realidad. Lo otro es que, precisamente lo que decía Ana, ha durado tres años, y en tres sexenios, y en tres sexenios no hemos podido comprobar si sirve de algo. A ver, yo creo que sirve, pero sirve para malversar recursos, para hacer fraudes, para enriquecer gobernadores corruptos. Para eso sirve, y para eso ha servido. Y durante ese tiempo se ha dicho, yo creo que aproximadamente desde el 2008, que el Seguro Popular no está sirviendo. Y lo que ha servido es al Edomex, que perdió 900 millones de pesos del Seguro Popular, porque recordemos que el Seguro Popular lo que hacía era sacar el presupuesto general, y luego repartirlo a los estados. Y los estados jamás sabían una certeza de que construían clínicas, que tenían personal suficiente, ¿qué pasaba con el dinero? En Baja California también desapareció el dinero, lo pasaban de una cuenta a otra sin el papeleo. O sea, no hay una prueba que acredite que funciona, lo que sí hay pruebas de que es deficiente, de que no tiene el personal suficiente, y de que administrativamente gasta mucho dinero, y que además, es cierto, se da para la corrupción, como se ha dado muchas veces. Es el programa de salud con más corrupción en la historia de México. Comprobado. De tantas investigaciones que se han hecho, y el dinero no se sabe todavía dónde está, hubo 543 millones de pesos que se dieron para Veracruz, perdidos también, en el 2013. O sea, que todavía tenemos que culpar al Seguro Popular de algo de lo que haya hecho Duarte en su momento. Entonces, yo sí creo que el Seguro Popular es el momento para plantearnos que no funcionó como lo plantearon, que precisamente cuando Fox funcionaba en papel, funcionó perfectamente para mentirnos en la calle y decirnos que 54 millones... Sí, es como tener un celular que no sirve ni para hablar por teléfono ni para mandar WhatsApp. ¿Tiene celular? Sí, pero no sirve. Y eso es lo que hacía el Seguro Popular. Lo que hacía era inscribirte, y ya tenías, y luego ya no tenías acceso, y luego ya no había clínicas. Y lo que pasó es que... ¿Tú necesitas todos los nombres ahora que nunca pisaste en la clínica el Seguro Popular? Mi mamá es enfermera, trabajó en varios hospitales generales. Entonces, bueno, volviendo al tema, hay un caso de una clínica muy curiosa en Mérida, que fue inaugurada dos veces por dos presidentes en nombre del Seguro Popular. Yo creo que ese tipo de cosas no las podemos costear más porque estamos en un periodo de austeridad, no solamente por eso, sino porque creo que es momento de destapar la cañería, que creo que al PAN le duele, porque el último vestigio que tenía el gobierno panista ya nos dimos cuenta que lo que al PAN hizo fue todo... No estamos defendiendo nuestro legado, estamos defendiendo la vida de los mexicanos. Entonces, sí, el Seguro Popular no sirve. Lo único que hizo fue empalmar opción, empalmar actividades de los hospitales, porque al final, si no podías ir a un hospital general, te mandaban al IMSS y al ISTE. ¿Y quién terminaba pagando la deuda de la persona que según tenía Seguro Popular? El IMSS y el ISTE. Entonces, al final no tenía ningún sentido, no tiene ningún sentido ahora todavía, no funciona. Si nos ponemos a revisar las clínicas ahorita que tuvieron permiso en el pasado, ahorita no cumplirían ni con la mitad de los requisitos para tener permiso. Entonces, no lo dice el presidente, lo han dicho muchos expertos durante muchos años, es, digamos, yo creo que eso ya está muy sesgado, ¿no? Si fuera cierto que estuviera, que estamos en austeridad, nada más le diría, el presidente no estaría destinando tantos millones para arreglar estadios de béisbol. Entonces, ahí tomen su austeridad, del lugar de en servicio de salud. Yo tengo la duda de qué pensaban los exsecretarios con esta carta. ¿Generar un consenso popular? Pues no, porque la gente tiene una percepción, al menos, del deterioro tan profundo que había en el sistema de salud y que hay todavía en el sistema de salud. La Organización Mundial y la Panamericana de Salud saludaron, valga la redundancia, la propuesta, el proyecto del Sistema Integral de Salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. 52, 54 organizaciones sociales en México también aplaudieron esta iniciativa, pero pidieron que sea integral en donde se pueda atender a personas de diversidad, etc. Y supongamos sin conceder que a 300 mil personas fueron salvadas a través del Sistema del Seguro Popular, supongamos. Ahorita vamos al otro segmento que habla sobre desigualdad social, 72 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. ¿Qué es lo que pretende el gobierno de la 4T? Y es una de las grandes apuestas de este sexenio, pues generar un proyecto integral en donde se pueda atender no solamente a personas que les haya ocurrido alguna fatalidad, sino a todas las personas darles servicio digno de salud y acceso a estos servicios en México. Entonces, esa es, insisto, una de las grandes apuestas. Se tiene que revisar muy bien la implementación y yo creo que el freno de mano que pusieron, porque además, como bien dice Estefanía, muchos de los grandes actos de corrupción, de los contratos inflados, de los sobreprecios con medicamentos, de los contratos con sobreprecio en los sexenios anteriores fueron en el sistema de salud y tenían que revisarse todos esos contratos y eso ha generado un conflicto fuerte en los primeros seis meses del sexenio. Se tiene que resolver de inmediato porque la gente no puede esperar a ser atendida en muchos casos. Entonces, esa es una de las grandes apuestas y yo confío en que se va a implementar bien y creo que al final de cuentas si el presidente Andrés Manuel logra generar un solo sistema de salud integral en donde se pueda atender todos los casos y todas las necesidades de la población, será uno de los grandes logros de este sexenio. Lo que sí era necesario era desmantelar este sistema que no era de salud sino de corrupción y sí, era de salud, pero salud financiera para los regímenes del PAN y del PRI. Yo creo que no nos lleva a ningún lado a tener una posición como la que tía Estefanía de decir, esto no servía para nada, nada servía y hay que tirarlo todo a la basura porque entonces uno no explica algunos números. Por ejemplo, imagínate, en 2004 el porcentaje de hogares que había caído en situación de pobreza por pago de una situación catastrófica de salud era de 5.2%. 5.2% de los hogares caían en un pago catastrófico por una enfermedad y ese porcentaje ahora ha caído a 2%. Con el Seguro Popular. Con el Seguro Popular, que esa es la misión. Directamente con el Seguro Popular. El Seguro Popular lo que te hace es si a ti te da una enfermedad que te costaría 2 millones de pesos, con el Seguro Popular te lo puedes atender teniendo seguro porque no te podrías atender porque no tienes IMS. Entonces, como es y hay otras cifras, todavía en 2000 la tasa de mortalidad materno-infantil que entre quienes no tenían seguro social era del doble de quienes sí tenían. Ahora están convergiendo hacia puntos que todavía no son satisfactorios porque tenemos problemas espantosos que ya hablaremos de eso cuando hablemos de aborto, pero otra vez están convergiendo las personas que no tenían seguro con las que sí tienen ahora. Vamos a dar cifras. Ahora, yo creo que... 4.360 millones de pesos perdidos en 2013 por el Seguro Popular. No, 17.000 millones. Yo te lo estoy diciendo. 597 millones. De nada no sirve la poción. 167 millones. 155 millones. Quitarle una oportunidad. ¿Te puedo decir 15, 14, 26? Eso no sirve de nada. Justifícamelo. Ahora, el Seguro Popular, y recuérdalo, no te cubre todas las enfermedades. Y te hacen un estudio socioeconómico para ver si es gratuito porque puedes pagar hasta 1.300 pesos. Bueno, pero era una solución. Cubre más 53 millones de personas que no tienen ningún tipo de seguro. Entonces, el tema es ¿qué vamos a hacer en el intermedio? Porque el Seguro Popular ya se eliminó por un memorándum. Y todavía estamos construyendo este Instituto Nacional. ¿Qué va a pasar en este intermedio? ¿Pero no sabían que eran las personas que estaban en Seguros Popular sin nada? No. Ya las están atendiendo en el IMSS. Y de todos modos había personas que tenían Seguro Popular y no estaban siendo atendidas. Aquí hay una última crítica que yo quisiera poner sobre la mesa. A ver, última que tenga porque ya tenemos el poquito rojo atrás de que se acabó el tiempo. Una última crítica desde la izquierda, izquierda. Creo que construir un Instituto Nacional de Salud paralelo al IMSS y al Issste es desperdiciar una oportunidad por crear un sistema único. No, no, no. No se está creando un sistema universal. No estamos creando un sistema universal. Seguimos teniendo uno basado en los salarios de las personas en el IMSS y en el Issste y este otro. Estamos perdiendo una oportunidad que la izquierda pudo haber hecho de tener verdaderamente un sistema único, universal de salud, un sistema universal que no estamos teniendo. Aquí estamos otra vez segmentando entre un tipo de Seguro Popular que ahora va a tener otro nombre pero va a seguir siendo lo mismo y un tipo de seguro en el IMSS y en el Issste. No estamos transversalizando la salud. Bueno, vamos a una pausa. Regresando, ya Leonardo adelantaba el tema. Vamos a hablar sobre el Coneval que presentó su informe 10 años de medición de pobreza en México. 52 millones de mexicanos y mexicanas viven en condiciones de pobreza. Logrará la 4T acabar con ella, poner primero a los pobres como prometió. Regresamos a Punto y Contrapunto.